Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, mi nombre es David y podéis encontrarme en Biking Point Bilbao. Hoy vengo a presentaros a la Masi Fura Endurance de 29 pulgadas 2024, una bicicleta pensada para iniciarte en el mundo del mountain bike con todas las garantías a un precio muy asequible. Así que si quieres saber más acerca de esta bicicleta quédate con nosotros. Como os decía en la presentación, hoy vengo a presentaros la Masi Fura 29 pulgadas Endurance, una bicicleta pensada para iniciarse en el mountain bike, muy cómoda, con una geometría muy relajada, perfecta para pasear e iniciarte en el mountain bike en esos pequeños singletracks de cerca de casa y que no por ello viene mal equipada. Viene con unos componentes robustos, con garantía y con mucha mucha calidad. En primer lugar podemos ver por ejemplo una horquilla RST aérea de aire con bloqueo remoto en el manillar con un cuadro Masi de aluminio ligero, rígido y muy robusto. Una transmisión Shimano de ore de 12 velocidades, monoplato por supuesto con un pedalier a cargo de Sunrace, robusto, sencillo de mantener y con unos frenos hidráulicos, frenos de disco hidráulicos Shimano MT200. Una bicicleta sin grandes concesiones ni a los lujos pero sí a las prestaciones, una bicicleta pensada para iniciarte en el mountain bike, para hacer esos viajes por vías verdes, esos esos trayectos a diario por zonas rurales, por zonas urbanas, una bicicleta muy muy versátil. Así que vamos a ir conociendo punto por punto cada una de las características de esta bicicleta. En primer lugar podemos ver este cuadro, un cuadro Masi en aluminio con una geometría muy relajada. Podemos ver como el slooping hace que la bicicleta tenga una geometría más compacta dando la posibilidad de que se nos ajuste perfectamente a nuestra morfología. Esto es una talla 17 que equivaldría a una talla M y vemos aquí perfectamente como este slooping termina en esta pequeña chepa de manera que acerca un poquito más la dirección. Vemos como tiene un ángulo, la horquilla lleva un ángulo de dirección bastante relajado de manera que a la hora de bajar no nos comprometa y además este es un es un material muy muy ligero, evidentemente hablamos de aluminio y muy robusto. En estas bicicletas lo que sí queremos es bajo mantenimiento, robustez y que nos aguante años y años para poder desarrollar nuestra afición o utilizarlo como vehículo de transporte. En cuanto a la horquilla, vemos una horquilla con barras 32, 100 milímetros de recorrido de la marca RST, el modelo aéreo. Vemos como este modelo tiene bloqueo remoto desde el manillar. Vemos cómo lo podemos accionar desde el manillar el bloqueo y aquí tenemos en la botella izquierda la entrada de aire. Es una horquilla de aire lo cual es una grandísima mejora en este segmento de bicicletas, que la mayoría suelen ser horquillas de muelles. Es una horquilla fiable, capaz y sencilla, con un mantenimiento muy bajo y unas características evidentemente fantásticas para este segmento en el cual lo que pedimos es bajo mantenimiento y fiabilidad. Un conjunto muy equilibrado. En cuanto a la transmisión, vemos una transmisión que plato y bielas corren a cargo de la marca Sun Race. Son plato y unas bielas sencillas con eje de cuadradillo y lo que viene siendo el cambio y el casete corre de la mano de Shimano. Shimano de ore de 12 velocidades con un desarrollo 11-51. Con todas las características de sus hermanos mayores. Aquí el embrague para endurecer la cadena para evitar golpes en las vainas y el mando también corre a cargo de Shimano de ore. ¿Qué ventajas tiene llevar un cambio así? Pues bueno, fiabilidad y robustez. Recordemos que de ore tiene prácticamente las mismas tecnologías que tienen sus hermanos mayores SLX, XT y XTR. Con unos materiales menos nobles, con materiales más sencillos, con un poquito más de peso, pero con las mismas tecnologías y con la misma o más fiabilidad que sus hermanos mayores. Así que es una ventaja contar con este cambio en estas bicicletas. Aquí tendríamos seguramente la instructiva esa de qué es mejor, cuadro de carbono con peores componentes o mejores componentes con cuadro de aluminio. En este caso vemos que la parte digamos que se lleva de la transmisión, la parte de más alta gama es la parte del cambio y el casete dándole prioridad sobre el pedalier. De esta manera lo que conseguimos es que la parte que más nos suele dar la lata, que es la parte con más engranajes, con más mecanismos, que es el cambio, poner uno de mayor calidad para de esta manera minimizar todavía más el mantenimiento de esta bicicleta. Así que conseguimos un conjunto muy, muy fiable. En cuanto a los frenos de disco, vemos unos discos Center Lock con con 160 milímetros de diámetro, con unas pinzas Shimano MT200 por supuesto con las mismas manetas a cargo de Shimano, mismo modelo MT200, el conjunto completo. Esto le da una frenada muy capaz y muy suficiente para el uso de esta bicicleta. Además podemos ver cómo el hecho de llevar el sistema Center Lock facilita mucho el mantenimiento de estos discos. En cuanto al Copic podemos ver las manetas de los frenos MT200 que comentábamos, el mando del cambio que es, corre a cargo también de Shimano de Ore, y manillar y potencia que corren a cargo de la propia casa Masi con una sencillez de líneas y elegancia fantásticas, a lo cual ya nos tiene muy acostumbrados nuestros compañeros de Masi. En cuanto al bloqueo de la horquilla, es un bloqueo muy fácil de activar, fácil e intuitivo, y una limpieza muy poco usual, muy inusual para esta gama de bicicletas. En cuanto al sillín y a la tija, tija de aluminio de la marca Masi, y un sillín con apertura total para no tener problemas de presiones en las toras blandas, a cargo de la marca Masi, con un buen acolchado, con la firmeza perfecta y justa para no tener dolores en el culo. En cuanto a las ruedas, tenemos unas ruedas también Masi, Masi Black Gold 3, con buje de trinquetes, vemos que tanto adelante como atrás tenemos eje QR, y con unos neumáticos Masi Avalance Skin Wall de 29 pulgadas y una anchura de 2,1 pulgadas. Unos neumáticos que esta bicicleta soportaría anchuras mayores, pero se ha decidido montar un neumático un poquito más estrecho para darle esa versatilidad de la cual hablábamos anteriormente a esta bicicleta. De esta manera, a la hora de ir por caminos de grava, para meteros en zonas más mixtas, con estas neumáticos vamos estupendamente bien sin que nos lastre más de la cuenta. Bueno, pues como habéis visto esta bicicleta es una bicicleta que está muy compensada. Es una bicicleta que realmente está equilibrada y además ponen, hacen hincapié, esta gente de Masi hace hincapié en las zonas que sabemos que son más sensibles de la bicicleta, como por ejemplo en este caso los cambios. ¿Para qué? Para una bicicleta a priori de una gama más media, ponerle un cambio un poquito superior a las bicicletas de esa misma gama. De esta manera conseguimos un mantenimiento menor, el conseguimiento es una fiabilidad mayor y una satisfacción y una sonrisa muchísimo mayor a la hora de salir con nuestra bicicleta. Además, después de la sonrisa y salir con la bicicleta todavía es más agradable decir el coste, el precio de esta bicicleta. Esta bicicleta tiene un precio en nuestras tiendas Biking Point de 1.099 euros. Un precio asequible y un precio al cual puede acceder una gran parte de la población para poder iniciarse en el mundo del mountain bike. No hace falta irse a bicicletas carísimas para iniciarse en este mundo de la bicicleta, sino que tenemos esta gama accesible con todas las garantías en cuanto a fiabilidad para introducirnos en este deporte. Solo nos faltaría un número, sobre todo recalcar que como siempre digo y no me cansaré de repetirlo, el peso de la bicicleta es solo un número y para mí no es algo que sea definitorio a la hora de elegir tu montura. No obstante, para todos aquellos que os gustan los números y las estadísticas y todas estas cosas, os voy a dar el peso de esta bicicleta. Esta bicicleta es una talla 17 pulgadas, lo cual equivale a una talla M, así que vamos a coger la báscula y pesar esta bicicleta. Aquí tenemos a nuestra amiga la báscula, voy a ponerla aquí un poquito más baja para que podáis ver la pantalla y vamos a pesarla. Trece kilos, novecientos diez gramos. Vale, un peso fantástico para una bicicleta que como veis no está mal, no está nada mal. Trece kilos y mil noventa y nueve euros. Así que ya sabéis, si queréis iniciaros en el mundo del mountain bike, en Biking Point tenemos una gran cantidad de bicicletas al alcance de cualquiera para todos los bolsillos y mis compañeros y yo estaremos encantados de poder aconsejaros para que elijáis la bicicleta que mejor se adapte a vuestras características. Así que muchas gracias por haber visto este vídeo. Si os ha gustado, os agradeceré que me deis un like y si queréis estar al día de las novedades de nuestras tiendas Biking Point, suscribiros al canal y activar la campanita para que así recibir notificaciones acerca de nuestros nuevos vídeos. Pues nada, seguid como siempre pedaleando y disfrutando del otoño que todavía nos quedan días para disfrutar de este fantástico deporte que es el mountain bike. ¡Hasta pronto!